El Málaga realizó una suave sesión de entrenamiento en la mañana posterior del día más feliz de su historia. El equipo andaluz se clasificó para cuartos de final en el año de su debut en la Champions, por lo que no había motivo para ser exigente con los jugadores. De hecho, la sesión empezó media hora más tarde de lo habitual y predominaron las sonrisas bajo el buen tiempo de la Costa del Sol. Los titulares se entrenaron a un menos ritmo que el resto de compañeros, mientras que Eliseu, Baptista y Portillo trabajaron en el gimnasio. El Málaga vuelve a la competición el próximo domingo para medirse al español también en la Rosaleda.